Un corazón como el tuyo, está en extinción Un corazón como el tuyo, está en extinción La favorita adiós, la favorita adiós La favorita adiós, la favorita adiós Ya le juraron, amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le...